Bueno, ya estamos finalizando el curso de Excel Learning y nos está quedando un paso que es muy importante, que es la publicación de este material, porque nosotros estos contenidos en este momento los tenemos solamente accesibles en nuestra propia computadora, no puede verlos un alumno, nadie puede desde la web simplemente entrar y navegar a nuestra unidad didáctica porque sencillamente está alojada nuestra computadora. Entonces vamos a tener que colgarlo en internet, subirlo en algún lugar y ahora vamos a ver cómo puede hacerse esto, tanto dentro de un LMS o sistema de gestión de cursos, como puede ser Moodle, o también en un alojamiento web gratuito, como por ejemplo Google Drive. Lo primero que tenemos que saber es que Excel Learning nos permite exportar distintos tipos de archivos. Cuando yo despliego acá en archivo y elijo guardar, lo que estoy salvando es un archivo de extensión .elp, que es el archivo editable de Excel Learning, es el que nosotros abrimos dentro de nuestra propia computadora y en el que trabajamos y hacemos cambios. Esto que están viendo en este momento es obviamente cómo se visualiza un archivo ELP, pero este tipo de archivos no es el que nos permite que los alumnos naveguen por la unidad didáctica. Para eso tenemos que exportar. Vamos a Archivo, Exportar y podemos encontrarnos distintos tipos de exportación. Estándar educativo es el tipo de archivo que nos permite subirlo a este curso o a esta unidad didáctica dentro de un aula virtual, de un LMS, por ejemplo Moodle. Específicamente para Moodle se recomienda o el estándar SCORM o paquete de contenidos IMS. Si yo decido que, por ejemplo, voy a exportar en SCORM, hago clic y le pongo un nombre de archivo a mi unidad didáctica. Elijo Guardar dentro de la carpeta de mi computadora donde lo quiero guardar y me dice que se exportó en el formato que yo le había pedido. Este procedimiento va a ser igual para cualquier tipo de exportación. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar de qué tipo de exportación queremos hacer. La otra forma de exportación es como sitio web, ya sea como carpeta autocontenida, o sea, todos los contenidos que nosotros estuvimos generando para esta unidad didáctica van a quedar dentro de una carpeta, ahora lo vamos a ver, o también puede quedar comprimido o como una página HTML única, es decir, no va a ser navegable, sino que va a ser una sábana de contenidos. Vamos a ver entonces distintos ejemplos de cómo quedan estas exportaciones. Una carpeta autocontenida va a ser esto, simplemente un directorio común de nuestra computadora. También puede estar como HTML, pero dentro de un archivo comprimido. Y después, para lo que son estándares educativos, también va a generar archivos comprimidos. Yo en este caso los nombré para distinguirlos como IMS y como SCORM. Pero vamos a ver ahora que al cargar este tipo de archivos en Moodle, obtenemos distintos resultados. Así que lo que ustedes deben hacer es, bueno, seleccionar primero qué uso le van a dar a su unidad didáctica, dónde la van a cargar, y así decidir cuál de estas exportaciones ustedes van a decidir utilizar. Y recuerden, siempre en exportar, eligen aquí la opción que ustedes quieren, por la que ustedes se van a decantar. Bueno, yo exporté en formato SCORM, en formato IMS, que son los que me permitirían subirlo a una aula virtual. Y en Moodle, como ustedes ven acá, ya cargué los dos tipos de paquete, para que ustedes también lo puedan probar en la aula virtual. Como hice esto, y en la opción añadir una actividad o un recurso, lo que selecciono es, bueno, por ejemplo, paquete SCORM. Si yo quiero usar el paquete SCORM que me generó Excel Learning, o también puedo utilizar paquete de contenidos IMS, que es la otra forma de exportación que vimos. SCORM o IMS. Les voy a mostrar cómo quedan. Lo que simplemente hago, ¿no? Es, este, al agregar uno de estos a mi Moodle, es luego cargar la carpeta correspondiente. Y, haciendo clic en el recurso, haciendo clic en entrar, ustedes pueden ver cómo queda. Ven que queda bastante diferente de lo que veíamos inicialmente, de lo que es la previsualización de nuestro curso. O sea, visualización previa. Se ve un poco diferente, ¿sí? Porque está adaptado a los estándares que se utilizan para este tipo de contenidos dentro del aula virtual. O sea, el aula virtual, de alguna forma, va a modificar de alguna manera la visualización del paquete. Pero la ventaja que tiene es que para Moodle, este paquete está integrado con la estructura del curso. Y, por lo tanto, esto va a permitir que, si, por ejemplo, pusimos alguna actividad, Moodle pueda dar cuenta de ella y registrarla dentro del aula virtual. Si voy al paquete IMS, vamos a ver que es similar. Tal vez se visualiza un poco mejor. Es un poco más rápida la navegación. Pero, como ven, mantenemos esta estructura de navegación dentro de lo que es el contenido en forma de árbol, que es lo que nosotros habíamos decidido al utilizar Excel Learning. Y esta es la visualización IMS. Como ven, también se adapta a la pantalla más pequeña que tenemos, el texto. Y, bueno, se ve similar, aunque no exactamente igual, respecto al diseño de nuestro curso. Pero es una opción muy útil. Y, como les decía, interactúa con el propio LMS para que la actividad que los alumnos realicen dentro de estas unidades didácticas quede registrada. La otra opción es subir nuestra unidad didáctica como una página web HTML, como un micro sitio web que queda alojado dentro de este sitio web. Pero, para eso, el tipo de exportación que tenemos que hacer es otro. Entonces, repasemos, recién hicimos la exportación en estándar educativo, probamos SCORP, probamos IMS. Pero, para exportar una unidad de Excel Learning como, para que se visualice como una página web, tenemos que elegir la opción sitio web. En la cual tenemos estas tres opciones. Para subirlo a Moodle, lo que hacemos es exportar un archivo comprimido zip. Hacemos clic aquí, le ponemos un nombre, lo guardamos y lo que va a exportar es un archivo zip que adentro contiene todos los elementos de esta unidad didáctica. Para agregarlo a Moodle, tenemos que seguir un procedimiento un poquito diferente del que hicimos con SCORP e IMS, que es el siguiente. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Vamos a elegir, no vamos a elegir ni SCORP ni vamos a elegir IMS, sino que vamos a elegir simplemente archivo. Hacemos clic en agregar, le vamos a poner un nombre, ejemplo, contenido HTML, como descripción le voy a poner lo mismo, estamos en un ejemplo. Y en la parte aquí de contenido, vamos a agregar un archivo. Voy a elegir el que acabo de crear, HTML. Voy a hacer clic en subir el archivo. Y ahora voy a hacer clic en este archivo, que es un archivo comprimido. Voy a elegir descomprimir. Y como ven, tenemos un montón de archivos dentro de esta carpetita, porque todos estos archivos son los que componen y de alguna forma luego son compilados, son reunidos para formar nuestras unidades didácticas. Acá los vemos todos dispersos, sin un orden, y no es lo que queremos mostrar. Nosotros queremos que los alumnos naveguen por el curso tal como lo diseñamos. Entonces vamos a elegir, dentro de todos estos archivos, vamos a elegir el que se llama index.html. Hacemos clic y elegimos configurar el archivo principal. Entonces, esto voy a guardar. Y ustedes, como pueden ver, al hacer clic, lo que vamos a ver es el sitio en formato HTML. inserto dentro de este Moodle, bastante más similar a la apariencia visual que le habíamos diseñado cuando estábamos trabajando en Excel. Tenemos todavía algunas opciones más de exportación, pero ya vimos las que son básicas para el uso dentro de Moodle. En Moodle vimos SCORM, IMS y HTML. Por supuesto, para que nuestros alumnos las vean, vamos a tener que hacer clic en este ojito que permite que se visualicen los elementos del Moodle. Pero vamos a dejar por un momento Moodle y vamos a ir a otra opción que es cargar nuestro curso en una ubicación web fuera de una habla virtual. Para eso lo que necesitaríamos es contar con un hosting que permite alojar, colgar sitios web de cualquier tipo. Pero como para probar, aunque nosotros no dispongamos de un hosting, lo que vamos a hacer es utilizar Google Drive. Google Drive es un servicio de Google que nos permite subir archivos y acceder a ellos de forma remota conectándonos vía web. Lo primero que tenemos que hacer es una exportación, pero la exportación tiene que ser sitio web y tiene que ser una carpeta autocontenida. Nuevamente, como siempre, vamos a elegir este tipo de exportación. Le ponemos un nombre y hacemos clic. Este y se guardó dentro de la ubicación de nuestra computadora esta carpeta autocontenida. Lo que tenemos que hacer es ir a Drive. Es conveniente conectarse utilizando el navegador Chrome para hacer esta actividad. Vamos a elegir nuevo. Vamos a elegir subir carpeta. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta que acabamos de exportar. Elegimos cargar y esta carpeta se va a empezar a subir lentamente a nuestra cuenta de Google Drive. Yo ya había subido una carpeta, así que les voy a mostrar los siguientes pasos mientras se va cargando esta. Una cosa importante es que yo seleccione la carpeta que acabo de subir, que con clic derecho elija compartir y seleccionar cómo vamos a compartirla. Tiene que ser pública esta carpeta. Vamos a ir a configuración avanzada, vamos a cambiarle, si está privado, vamos a cambiar a público, vamos a dar guardar y listo. Entonces, esta carpeta ya se considera que está pública en la web. Vamos a elegir dentro de todos los archivos, recuerdan, aquel que se llama index.html. Le vamos a dar doble clic. Vean que lo que vemos ahora es el código de este archivo, no es la visualización del archivo. Y ahora se viene un pequeño truco. Lo que tenemos que hacer es, en la dirección web, que es esto que tengo pintado acá en verde, de este archivo index que está subido a Drive, lo que vamos a hacer es borrar todo lo que está antes de la última barra y dejar solamente de la barra hacia la derecha todos esos números. Vamos a borrar eso y vamos a sustituirlo por Google Drive.com barra host. Vamos a dar enter y acá tenemos finalmente nuestra unidad didáctica perfectamente navegable y accesible públicamente para cualquiera. Lo que tenemos que hacer es darle a nuestros alumnos esta dirección web. Esta dirección web es un poco larga, la podemos acortar. Existe algún pequeño truco para eso, que es, vamos a un servicio online que se llama TINI URL. Vamos a poner, vamos a copiar y vamos a pegar esta dirección tan larga. Le podemos poner un alias para que nos quede de nuestro gusto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir. Y como ven, accedemos, nos redirecciona a nuestra unidad didáctica que lo único que tenemos que hacer entonces es ponerle a nuestros alumnos esta dirección o la dirección corta. Y también tenemos la posibilidad de, en Moodle, compartir esta URL si nosotros queremos. Podemos añadir una actividad o recurso. Vamos a la opción URL. Y también nos da la posibilidad, si queremos, de... Le voy a poner así, como modo de ejemplo. Podemos poner la URL externa que acabamos de crear. Le voy a poner la corta para que vean que funciona tanto como a la larga. Vamos a guardar. Como ven, acá tenemos entonces otra forma de acceder al material. Hacemos clic y nos lleva a la unidad didáctica que en realidad no está en Moodle, sino que está colgada en Google Drive. Así que, como vemos, hay varias maneras diferentes de poner a disposición un material generado por Excel Learning. Tenemos que, antes que nada, recordar siempre exportar, ya sea como estandar educativo o como sitio web. Y según la forma en que queremos que se visualice, seleccionar el tipo de exportación deseado. Y luego, como vimos, podemos integrarlo tanto en Google Drive como en Moodle. Y, por supuesto, si contamos con un hosting, un servicio de alojamiento web propio, obviamente también podemos cargar estas carpetas. Puede ser vía FTP o con el explorador de archivos del propio hosting, también subir estas carpetas. Bueno, esto ha sido todo. Vimos desde el inicio de la creación de una unidad didáctica hasta su publicación. Espero que les haya sido útil y que prueben, hagan sus experimentos y finalmente publiquen sus unidades didácticas.